El signo de Aguario El signo de Aguario El signo de Aguario El signo de Aguario Está lleno de paradojas Están interesados en cosas completamente opuestas Necesitan estar solos Pero también están interesados en estar en una gran empresa Mañana les contaré mis cuervis Los signos con mayor intuición Son tres Ahora vamos a la respiración para conectar con nuestros seres de luz Y allá vamos con el ocho de varas El diez de pentáculos Y la reina de pentáculos En la base de la baraja tenemos a el juicio ¿Quién es una temporada muy buena para todo lo que se refiere a la economía y proyectos de dinero? Tal vez otros reciban herencia o algún regalo que no contaban con ello Las noticias fluyen rápidamente y hay personas con mucho poder que te pueden ayudar O si eres tú mismo, tú misma tienes todo el poderío económico El ocho de varas representa una gráfica muy sencilla En donde se observan ocho varas florecidas surcando el aire con una apreciable velocidad Mediante este movimiento veloz La carta nos sugiere todo lo relacionado con el cambio rápido Los desplazamientos y los viajes En este caso no existe una figura humana La escenografía limpia y sosegada es prueba de que todo está dado para no tener que ocuparse de obstáculos De otro lado, las hojas verdes que brotan de los bastos son símbolos de esperanzas e ilusiones En el amor este ámbito se visualiza desde embarazos que toman por sorpresa Hasta compromisos con las que no se contaban que ocurrieran tan pronto En caso de que en pareja se estén presentando conflictos, esto tendrá buen término A las personas solteras se les recomienda tener un poco de prudencia para no entusiasmarse demasiado Pues a lo mejor este individuo que se está acercando solo quiere algo pasajero De ser así, disfrútenlos mis cuervitos El 10 de Pentáculos Este 10 tan positivo es la riqueza, la herencia, la abundancia, la estabilidad familiar, la prosperidad, la satisfacción, tesoros encontrados, un triunfo en la lotería, unión y apoyo familiar, una empresa familiar Esta carta más de éxitos es de logros Pero lo que también en todas las áreas de tu vida es muy buena Nos marca que después de etapas convulsionadas tú alcanzas el final del camino, las metas y puedes disfrutar plenamente de ellas Esto puede ser en negocios y finanzas, pero también la unión de la familia tan deseada Una relación amorosa, una estabilidad financiera y estatus social Si este logro aún no se ha manifestado, ya está entrando a tu vida Aprovecha todo el porvenir En la próxima semana mi cuervis La reina de Pentáculos, ni qué decir Se encarga de representar directamente al elemento agua de la tierra Lo que significa que nos hablará de las luchas que desarrolla tu plano material, económico o afectivo Es una carta fantástica que te revela en muchas cosas buenas La reina de oros es una carta muy femenina Por lo que dentro de la pareja, la actitud de la mujer será fundamental para llevar la relación hacia adelante Si estás soltero o soltera, mantén la confianza alta Y pronto encontrarás una pareja estable, segura y amorosa Que bien podría ser la indicada Si ya estás en una relación, puedes esperar que algo nuevo te acerque aún más a ti y a tu pareja Consideraciones especiales La base de la baraja, el juicio nos indica que Estás entrando en una etapa de recuperación tanto espiritual como física Es importante que logres el equilibrio interno Sin embargo, esto no puede apresurarse Deja que siga el tiempo su marcha Solo así lo lograrás Ahora sí vamos a Angelópolis en nuestra máquina del tiempo Osho y Ángela están ansiosos de darnos las noticias El mago Hermes también Si te ha gustado la triada, comparte porfis Así puedes ayudar con el mensaje También a otras personas Gracias, gracias, gracias 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 Gracias por ver el video.